No, claro, este ahora está descansando por la noche. Vamos a ponerlo a currar. Vale. Acidente laboral, absoluto hijo de puta, cansado. Salud menos 70, eres un hijo de puta. Ese man siempre tiene accidentes laborales, está debajo a todo el día. Vale. Y aquí, ¿qué pueden hacer? Munición de pistola, munición de artillería. Vale. Vamos a hacer munición de artillería. De ametralladora, perdón. Pólvora y metal. Vale, gasta recursos. Ok, si yo le digo que una mesa de trabajo y un yunque harán cosas nuevas. Entiendo, ¿verdad? Entiendo bien, supongo. Vale, ahora con el yunque. Para empezar puedo poner otro ingeniero. ¿Pero puede hacer más cosas? Ah, pues no. Pueden hacer más o menos lo mismo. Banco de trabajo. Añadar un espacio de ocupación, ahorrar bienes, terminar el proceso de fabricación o devuelve recursos. Pues no, no hace mucho más. Tiene las mejoras de las ratas. Puse esta, la de que si hay plaga de ratas no las podamos comer. Precauciones de seguridad. Disminuye la posibilidad de accidentes laborales. Un 50%. Necesario. Necesario, hermano. Ultra necesario. Porque están teniendo accidentes laborales todo el tiempo, tío. Vale. Vale, yo creo, gente, que ya podemos avanzar. He herido. A trabajar, me vale, verga. En verdad voy a poner a otro, tío. Que si no, este al final se muere de un accidente laboral. Y no queremos nadie de eso, ¿verdad? Vale. Vámonos. Vamos hacia el norte, amigos. Fabricación e investigación. Ah, que aquí hay también... Espérate, que hay investigaciones aquí. Que eso no lo había visto yo. O sea, aquí estos son investigaciones. Por ejemplo, granadas. Pero no tenemos pólvora. Falta pólvora. Aumenta la velocidad de las tropas desplegadas. De la brigada desplegada, ¿eh? Vale, vale 300 de tela. Bolsa de munición de pistola. Uniforme de invierno. Aumenta la protección contra el frío. Bolsa médica. Investigación de armas. Vale. Vamos a investigar... Me gustaría lo de las granadas explosivas, pero de momento no podemos. Botas cómodas, ¿vale? Botas cómodas, para que se muevan más rápido. Lo del frío es prioritario. Vamos a ver. Vale, tenemos un larguito camino hasta Kazan, ¿eh? Vamos a parar en Lundino. No podría ser de otra manera, gente. Lundino. No Lundino. 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 Aquí hay un comerciante. No había nada allí, mayor. Solo ruinas y huesos viejos. Y hubo algo aquí de valor hace tiempo que no está. Ah. Pues me cago en todo, tío. Porque estoy quedándome sin comida. Aquí hay un comerciante. Sirviente, tal, tal, tal. Vamos a poner una nueva brigada. Con un ratero. Estos, así. Vamos a desplegar a la segunda brigada. Luego, si hace falta, volvemos a la ciudad. Que el tren llegue, ¿sabéis? No hay drama. ¿Te da tiempo límite para llegar al Pacífico o es libre? No tienes límite de tiempo. Pero solo puedes ir hacia adelante. El tren, evidentemente, para atrás nada. O sea, solo puedes... Una vez avanzas, avanzas. Pequeños héroes. De repente, dos niños saltan de los arbustos y bloquean el camino de tus soldados. Los muchachos parecen estar sosteniendo ramas talladas que se parecen a fusiles. Apuntan amenazadoramente a tus soldados que levantan los brazos y mantienen cara seria. Por favor, no disparéis, dice Alfred. Venimos en son de paz. ¿Cómo es que unos muchachos están armados hasta los dientes? Niño. Padre nos dijo que los malvados sois... Lo malvados que sois son los legionarios. Cogéis la comida de la gente y los dejáis morir de hambre en invierno. Fuera. Tus soldados intercambian miradas y se giran para discutirlo entre ellos. Algunos se sorprenden que la propaganda soviética contra la legión se haya extendido tanto. Dejar a los chicos en paz. Alfred revisa los fusiles de madera y concluye que son bastante buenos. Jaramir dice a los niños que se vayan corriendo a casa. Vale. Aquí hay botiquines. Pillamos unos botiquines. Le vendemos... Un fusil. Vale. Necesitamos comida, ¿eh? No, darle comida a los... A los... A los niños, nada. Vamos a ver si aquí tienen comida. Solo tienen combustible, tío. De todas maneras, no dejo pasar la oportunidad de pillar combustible. No dejo pasar la oportunidad de pillar combustible, gente. Dejar de estar los botiquines, profe. He comprado. He comprado. No, no, no los he vendido. He comprado botiquines. Vale. No dejo pasar la oportunidad de pillar combustible, tío. Hay otra ciudad aquí adelante. Mucha ciudad, ¿no? O sea, está raro. Me parece hasta extraño, tío. Tío. ¿Cómo lo puedo quitar a este de la brigada? Habrá que mandarlo a otro sitio, simplemente, ¿no? Porque no lo puedo quitar, así como así. Edita la brigada. Ah, es verdad. Es verdad. No, coño. Vamos a mandar a estos tres. Que ya con estos tenemos cazador y sirviente ya nos vale. Hola, Callahan. ¿Qué tal el juego? Pues mira, entretenido, ¿eh? Bastante entretenido. Vamos a llegar a Saransk. A ver qué nos encontramos. Un médico. Un médico. Vale. Pues vamos a curar a los enfermos. Ahí está. ¿300 monedas? Sí, pero había que hacerlo. ¿Aquí tenéis comida? Sí tienen algo. Café, vodka y caviar. El cigarrillo se puede entregar a soldados seleccionados. Llevo 40 minutos viéndote jugar a los trenes. Welcome, Aristóteles. Bienvenido a Trenlandia. No sé si vender las telas. Las vamos a necesitar. Voy a comprar el caviar. No es ideal, pero necesitamos esa comida. Vale, ¿qué encuentran estos en el bosque? No cazamos mucho, pero 19 de comida. Algo hemos pillado. Esto es la vista del tren. Gente, paramos en Kozlovka y en Dadi. Vamos a parar en Dadi. Hay una barra roja. Ah, esto es la amenaza. Es la amenaza. Depende de dónde estemos con el tren, del tiempo que estemos parados, más llamamos la atención del ejército rojo. Me explico. O sea, ahora mismo tenemos como un 3% de amenaza, pero si se va llenando, si estás parado mucho tiempo, puede venir a por ti el ejército rojo. Te traquean los rojos, sí. No, 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 no. Vale, aquí hay un comerciante Coño, este tiene muchísima comida, tío Este tiene un montón Muy caro, pero es necesario, gente Súper necesario Me quedo sin pelas, pero Prefiero tener alguna mejora menos Y poder aceptar este intercambio Tampoco te creas que hemos pillado tanta comida Tampoco creéis que ha sido una locura Es que tenemos muchas tropas, tío ¿Te pueden atacar como en el ex comp? Sí O sea, pueden venir a por ti a dreves Vale, más tela Genial Y hemos pillado 15 de comida Genial Genial Aquí hay más aldeas y un lago Podremos pescar en el lago, gente No, no, no Velocidad normal Velocidad normal Es que no le piso al acelerador del tren Porque creo que no es eficaz Mira cómo sube la amenaza, eh Hemos estado parados poco tiempo Pero en cuanto estás un poquito, tío Esto es explorar Pues A los de explorar Y aquí que es comerciante A los que son de comerciar Hay que encontrar el balance de mano de obra Para no consumir más de lo necesario Sí Otro tema Otro tema Que tenemos que mirar muy bien Es De los soldados, gente Ver a cuáles Les restringimos las raciones Y a cuáles no Por ejemplo Al que conduce el tren Probablemente Probablemente necesite Menos comida Así que Eventualmente obtiene el estado hambriento, eh ¿Sabéis? Pero a los maquinistas A los dos Muy probablemente Les puedas poner Media ración ¿Sabéis? Hola, Eila No es clasismo Es simplemente que gastan menos energía, tío Porque ellos están Ellos están currando en el tren Y sí, es un trabajo duro Pero los otros están en combate, ¿sabes? Vamos a explorar aquí Quedan 200 kilómetros para Kazan, gente Una aldea en llamas A medida que el pueblo se vuelve visible en la distancia Tus soldados notan que sale humo más adelante Unos gritos atraviesan el aire Te das cuenta que el pueblo está en llamas Enviamos un soldado a investigar Me pasa mucho tiempo antes de que Jaromir reaparezca Sin aliento por haber corrido la última mitad del camino ¿Cuál es la situación? No he visto ningún soldado Solo aldeanos tratando de domar el fuego Pero son incapaces de hacerlo Si nos damos prisa Podremos ayudarlos ¿Puede nuestro pequeño grupo si quiere ayudar? Sí, eso creo Jaromir persuada a la brigada para ayudar a los aldeanos Ayudamos a los aldeanos, ¿no? Ayudita a los aldeanos Tus soldados se dan prisa Este rollo de RPG también De decisiones y tal En cada una de las zonas Que es muy D&D A mí me mola también mucho, tío Me parece súper guay Tus soldados se dan prisa Pero es demasiado tarde Solo sobrevivieron los edificios de piedra La iglesia y la casa del alcalde Mientras que todo lo demás sucumbió al fuego Tus soldados logran sacar a algunas personas del fuego Y crean un refugio improvisado para pasar la noche Los aldeanos expresan su gratitud solo con palabras No tienen nada más que dar Vaya Nada, pues de vuelta De vuelta al tren vosotros Porque los del lago son los otros Vale, ¿qué hemos encontrado aquí? Hemos pillado un botiquín, ¿no? Un botiquín, un estimulante Y 150 149 telas, casi 150 Venga ya, a pescar al lago Venga, dos horitas más Nos movemos en cuanto podamos, ¿eh? Queréis que mejoremos algo en el tren A la que llegan estos Los estantes, por ejemplo Que ya van siendo necesarios Más 15 de comida en el lago Flamenaza Shit Un nivel de amenaza, ¿eh? Creo que no ha terminado la actualización de esto, ¿no? O sí Sí, sí, sí terminó Sí terminó Corran que viene Trotsky Sí, sí La amenaza Cuanto La amenaza crece solo cuando paramos el tren O sea, si paras el tren Es el momento en el que Como que te detectan, ¿sabes? Si tú estás en movimiento No saben muy bien En qué punto estás, ¿no? Y esa es un poco la clave Aquí solo hay combustible, gente Pero podemos Voy a comprarlo No sé lo que puedo encontrarme detrás ¿Sabéis? Prefiero vender algo de tela Esto también te parece tu Vamos a ponerlo Y acá Ponedo 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 vamos a ver cuánta tela tengo que darle ahora 75 gente el combustible es importantísimo porque si te quedas sin combustible los facking los facking rojos como diría los facking rojos vienen y nos pillan con la panza con la facking panza al aire esto es un comerciante verdad venga y aquí es exploración vale la otra brigada obstrucción mierda hay que detener el tren vamos a resolver el bloqueo despejen la vía un comerciante las telas sé que son importantes pero tío lo de lo de los sinceramente mientras se están haciendo eso vamos a aislar habitaciones justamente vamos a hacer eso tío vamos a poner un aislamiento aquí cada vez que paras hay que ir haciendo cosas tanto en el tren como fuera es difícil gestionar todo la verdad o sea no es sencillo un accidente laboral mierda es que ya está hambriento el cabrón este hay que ponerle raciones tope otra vez al maquinista porque acaban teniendo hambre veis que volver a poner esto ya está igual claro que les podemos dar estos ítems si le das un goulash bien alimentado los ítems esos son básicamente un cheto no es comida al uso es un cheto que le das como un sobre alimento para que se cheten más como los cigarros o el vodka vale aquí han podido hacer esto mucho metal 41 de metal y 11 de combustible vale aunque casi que podían ir directamente aquí ah solo se puede visitar cuando el tren haya pasado aquí un bosque madereable vamos a poner al ingeniero que ha terminado con lo de las botas cómodas a hacer alguna cosita más como por ejemplo bolsas de explosivos aunque nos reventamos toda la tela vamos a esperar hay que estar con mil ojos en el game sí ropa que isle del frío hemos a ver hemos hecho el tema de la ropa se puede mejorar nereita muchas gracias por ese prime muy agradecido muy muy agradecido cinco meses por ahí mil gracias abrazo fuerte muchas gracias muy agradecido abrazo muy fuerte mil gracias por ese prime muchas gracias vale nos movemos con el tren 174 subs hay ahora mismo en el canal gente 174 camaradas y Bresi un comerciante tiene algo de combustible vale si la noche mejoró vino más gentecita sí sí vamos a mandar a estos al bosque y esto tiene que pasar el tren aquí igual podemos pillar comida ¿verdad? seto camarrada tenemos que hablar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? voy a pillar pescado pero vamos a tener que empezar a escatimar es que estos son todos de explorar todos esos asentamientos son de explorar talar es una pasada de caro a nivel de energía te revienta la energía ¿qué tal la gata? está divinamente es la que mejor vive del mundo entero esa vive como dios espectacular estos los tengo cansados voy a mandar a estos voy a mandar a estos aquí entonces igual estaría bien generar una nueva brigada Antonín Cura por ejemplo ya se recuperó superviviente y tenaz ratero carismático no tiene balas del revólver vamos a mandar a la brigada 3 al otro lado pusiste el árbol seto puse árbol bueno lo puso la doña yo yo sabéis que soy un soy un piojo para esas cosas tío realmente soy un piojo para esas cosas pero la doña puso el árbol pusimos unas lucecitas y todo muy bien nos hemos quedado sin comida como dios manda gente metal y combustible genial pero comida de eso na al menos estos han ido al lago algo encontrarán 18 de comida bueno menos de una piedra vale ¿qué han encontrado aquí? Alfred encontró un alijo secreto con monedas y joyas Magdalena encontró un botiquín tela dinero cigarrillos vodka kit de primeros auxilios y estimulantes pues hemos encontrado cosas aquí pregunta cuando jugaste Baylor te vergarden a ti te salían las caras de los personajes y todo pero Kuga fue a jugar el otro día y le salía un barril y cosas así ah pues no tengo ni idea ¿qué modo de anime tienes instalado tú? es solo porque ese mapa pide bastante tu ordenador si puede tirarlo no creo que sea por eso dudo mucho que sea por eso no lo sé no tengo ni idea la verdad es que no lo sé raro me parece unos lo llaman quedarse sin comida yo lo llamo la experiencia rusa de toda la vida hay que saber ver el lado bonito al turismo en el extranjero profe claro la gente viene a Rusia y espera que sea pues no sé tío como ir a como ir a Cáceres ¿sabes? si esto no es como ir a Cáceres gente estamos cerca de Kazan ya con la tontería nos estamos acercando mogollón a Kazan caviar tarta de manzana el turismo en Rusia en esta época te hacía adelgazar estaba de puta madre gente metal combustible hierbas 10 de comida vodka y cigarros bastante bien bastante bien estamos llegando a Kazan tío gente lo que no me gusta del todo es que las ciudades no están del todo personalizadas ¿sabéis? o sí e igual sí esa es la ciudadela de Kazan ah pues sí pues me callo la boca tío digo joder en Kazan hay una ciudadela tío de guapísima y digo no está tío pero sí sí aquí solo venden cigarros y revólveres chaval acabo de parar en Austin Texas necesito munición de pistola realmente vamos a pillar 100 balas voy a vender unas hierbas y chaval tienen alguna cosita representativa eso está chachi comerciante aquí de comida este le pilló todo es caro me vale me quedo sin chavo prácticamente pero vale te paraste en la tienda de Walker Texas Ranger búsqueda de comida no había nada no había nada que encontrar de comida prácticamente y encima Mazdalena se torció un tobillo 16 de comida hemos encontrado se ve como llegan al tren no entrando en Kazan amigos alguien te está esperando vagón de infantería vagón hospital ahora sería el momento de pillar el vagón hospital pero se nos ha complicado un poco el tema va a pillar el vagón hospital voy a vender los estimulantes tío las drogas es que aún así son 14.000 cabrón sabéis son 14.000 tío voy a guardar y voy a hacer la cuesta hermana fusilera tras llegar a Kazan bajas del tren como de costumbre para supervisar el trabajo reponer agua y hacer todos los controles necesarios estás en mitad de la extensión cuando el soldado con el que estabas hablando se detiene repentinamente se aclara la garganta y se aplana un informe mientras miras sobre tu hombro Vera Moretti soldado hermana misericordosa Vera Moretti presentándose para el servicio mayor la suave y melódica la voz suave y melódica de una mujer joven es tan sorprendente como su rostro ves a una mujer bien puesta con un comportamiento muy refinado visto en un uniforme bastante curioso de legionario con los símbolos del tercer hospital y una medalla a la valentía clavada en la batalla clavada en el pecho ¿dónde está el resto de su batallón? ella parece un poco avergonzada por la pregunta el resto del batallón médico parece haber desertado mayor ¿qué? odiaban la comida mayor principalmente las empanadillas gente una sea nosotros no confío en usted ¿confiáis en Vera? gente la tóxica nos va a joder la misión pensadlo bien no confiáis en Vera tiene mala pinta esto ¿no? hola hasisin ¿cómo andamos? tóxica culón a la vista el peor tipo hay veracidad en sus palabras gente detengan a J por favor llévenselo no confío en usted bajo la moral de todo Dios puedo responder por ella estuve allí en la batalla de Kazan hace casi un año reconocimiento que tiene real salió al campo a curar a los muchachos mientras las ametralladoras destrozaban el terreno hice lo que tenía que hacer gracias por eso Martin no estaría vivo de no haber sido por usted gente no confiasteis en la culona y la culona os ha dado en la cara con el culo además únase a nosotros das la bienvenida a la famosa hermana a tu tripulación y volvió y subió la moral soldado nuevo Vera Moretti médico paramédico pistola para velum munición de pistola y tres botiquines nescušenost našeho velícího důstojníka vyšla brzy najevo morálka jednotky trpěla a konflikt který kolem nás zuřil nám s každým dnem bral naději některým z nás dokonce připadalo že v zákopech bylo líp ten strach nás prostě neopouštěl ani touha po návratu do vlasti ani naše odvaha proto jsme zastavovali a zachraňovali ostatní legionáře kde to jen šlo i když nás to stálo hodně vůdci našeho národa však stále zdůrazňovali jak důležité je zůstat neutrální ale na druhou stranu nám nařizovali zajišťovat vojenské cíle často abychom pomohli bílým pomalu mi docházelo jak je naše postavení marné zachovat nestranost už zkrátka nebylo možné když se na to dívám zpětně nechtěl bych nést břímně z odpovědnosti jako náš velitel ten hlad hněv a zoufalství tolika životů bylo těžké ustát stejně jako ti boje které se tálí a tálí a ne utuchali bouře nad neklidným lidským mořem vale vale capítulo 2 completado hubo hněte para cualquier cosa. Tiene buen ojo para detectar emboscadas. Huele a los mentirosos sin esfuerzo y ayuda a sus compañeros menos perspicaces a evitar activar las trampas enemigas. Después de recibir la tarea de espiar un campamento enemigo, regresó con la cara ensangrentada y la información necesaria. Nadie se atrevió a preguntar cómo lo había conseguido. Basado, ¿eh? Basado. ¿Qué es el futuro de los hombres? ¿Qué es el futuro? ¿Qué es el futuro? ¿Vale? Si me gusta la presión. ¿Qué es el futuro? ¿Vale? ¿Qué es la projeción de los hobbies? Qué es la magia. ¿Qué es la logística? Langer se acerca con una delgada pila de papeles, los coloca frente a ti y los extiende sobre tu mesa Hay una sensación de urgencia en sus ojos, incluso a primera vista se puede decir que se ha esforzado mucho en recopilar esta información Reuní la mayor cantidad de información sobre dónde podríamos encontrar a nuestros soldados restantes O al menos, sobre por dónde empezar Tenemos tres lugares que comprobar Ninguno de ellos promete que encontremos a alguien, sin embargo, esto es lo único que tenemos Parte está desactualizada y parte es una estimación, pero le aconsejo que busque cada alma que necesita volver a casa Gracias, capitán Vale, hay misiones en diferentes sitios para buscar legionarios Vale, estamos en Kazan Dale, caña Necesitas aumentar el número de... Bueno, hombre... Aquí me cabe gente, todavía cabe gente en el tren Todavía cabe bastante gente Vale Llegaremos aquí a Ecaterimburgo, gente Ah, esto hay que hacerlo, ¿no? Ah, vale, ya entendí, lleváis razón Sí Solo tengo un hueco, realmente solo hay un hueco Vale Paramos en la próxima, en Arsk Soldado cansado, Maximilian Pescado a la parrilla, man Vale, hemos llegado a Arsk Mientras estás de pie junto al tren, observando tus soldados trabajar, tus pensamientos se ven interrumpidos por un miembro de tu unidad Mayor, hay algunos hombres que quieren hablar con usted Te vuelves y ves a uno de tus soldados rodeado por varios hombres armados, jóvenes en realidad, meros adolescentes Sus uniformes no llevan insignias y no son de su talla Parece que estuvieran empuñando armas por primera vez El que parece ser el mayor comienza a hablar por incertidumbre en la voz Queremos negociar, bajen sus armas y hablaremos El joven asiente a los demás, bajan las armas Teníamos miedo de que no nos escucharan Deja de intentar sonar mayor Ves que son solo niños asustados Intentamos formar un grupo de resistencia contra los rojos, pero no llegamos muy lejos Creo que tuvimos a un topo entre nosotros desde el principio Los rojos atacaron el día que celebramos nuestro primer mitin El joven hace una pausa y traga saliva, como si estuviera avergonzado de haberse metido en esta situación Nuestros padres recibieron la noticia de que los rojos estaban en camino Y nos mandaron lejos antes de que llegaran No sabemos qué pasó después, por favor, ayúdenos Lo intentaremos La esperanza llena a sus jóvenes rostros y lo agradecen profusamente Le describen la granja en detalle Algunos de ellos innecesarios Luego se sientan en la estación esperando con entusiasmo tu partida Un pueblo que planeaba levantarse contra los rojos sufrió una redada Comprueba si puedes ayudar Aquí Un poquito más adelante Vale Es que no Puedo Bueno, puedo vender algo de comida Puedo vender las ensaladas, tío Y pillar el combustible Vale Lo de... ¿Esto qué es? Para reclutar peña, ¿verdad? O es un campamento sin más Es un campamento sin más, tiene pinta Vale, lo haremos igual ¿Reclutamos a los niños y los ponemos a currar en el tren? Hombre Sí Esto hay que explorar, ¿verdad? Entonces es A estos menes Aquí es un comerciante Estos menes Estos están todos reventados Prefiero que lo hagan los otros Vamos a parar el tren Y vamos a mejorar cositas aquí, ¿vale? Habitaciones nuevas Habitaciones nuevas Aquí ya las tenían Igualmente está petado, ¿no? Y aislamiento mejorado Vale Aquí al final no le di a lo de las habitaciones Sí Venga Todo el mundo a currar Todo el mundo a currar Todo el mundo a currar Tío, a trabajar Agarrad la pala Seto, bendíceme Bendecido Pon al sirviente y al ratero juntos Bueno, pues Eso ya lo hago en el chat Destinos abandonados Tus soldados descubren una granja en un pueblo aislado La granja parece abandonada y saqueada Pero es grande Por lo que tus soldados se dispersan Y comiencen a mirar por la zona Alguien ve humo saliendo de la chimenea De un pequeño cobertizo Encuentras a dos chicas jóvenes Aferrando sus abrigos Apoyadas una contra la otra La mayor Casi una mujer joven Es muy protectora con su hermana A pesar de que tus soldados Intentan parecer no amenazantes La niña mayor Al no ver otra opción Sugiere que puede pagarles A cambio de su seguridad Tirando de su abrigo Y destapándose un poco Los soldados Intencionalmente Ajenos a su intención Miraron alrededor Del equipo agrícola Sí Tienes mucho equipo agrícola La maquinaria agrícola No se acercará a casa El aire Se aclaró un poco Y la tensión desapareció La más joven Explicó que los soldados Del ejército rojo Y del blanco Saquearon su granja Joder los dos Chaval Tenemos que llegar A Vladivostok J Reiteradamente Hasta que no quedó de nada Asesinar a sus padres Durante una discusión Y las hermanas Se quedaron solas Expuestas A morirse de hambre Y a congelarse A ayudar a las chicas Algunos de tus soldados No podían dejar A las pobres chicas sin más Cocinaron algunas de sus raciones Llevaron más carbón Al cobertizo Buscaron mantas Y cortaron un poco de leña De la cerca de la granja Es lo máximo Que los soldados Podían hacer por ellas Menos tres de comida Mientras los soldados Dejaban vacilantes A las chicas Antonín cura No pudo soportar Abandonarlas Insistió en quedarse con ellas Pero prometió Llegar a tiempo Vladivostok Hermano El Antonín se quiere quedar Aquí con las muchachas ¿Qué hacemos? Le dejamos que se quede A la Antonina Aquí Gente, ¿qué opinan? Realmente ¿Qué diablos? No, el Antonín es MVP Que se quede Gente Venga Cuando Antonín cura Se mantuvo firme Una chispa de esperanza Apareció en los ojos De ambas chicas Tenía una tía en Samara Un viaje de una semana a pie Podrían ir allí Luego Antonín cura Con suerte Podría coger un tren A Vladivostok Buena suerte Antonín cura Sabía muy bien Que esto Era solo una broma amistosa Decir adiós ahora Era mucho más difícil Todos esperaban un encuentro Pero pocos creían Que fuera a suceder De verdad Antonín cura Se quedó atrás Telible, tío Realmente telible, tío No había nada Aquí Me cago Y aquí Metal y combustible Bueno Aquí han estado Haciendo cositas ya Genial, ¿no? Algunas cosas bien Otras no tan bien Aquí hay que poner Un nuevo soldado Claro Vaya tela, tío Vamos a desplegar A estos al bosque Of Estoy F Con Estoy F Con la amenaza Vamos Quiero ir a hacer esto Pero Pero me da palo ¿Qué mandamos? Una brigada Vamos a disolver Esta brigada Y vamos a armar Más a esta ¿Vale? Vamos a ver a Vera Vamos a poner a Vera ¿Vale? Y vamos a poner Por aquí A Bortolomés Aunque bueno Es médico Más médicos Aquí no hacen falta Agamil Igual es un poco Verkill Con 5 vamos Bien aquí ¿No? Sí Vamos a mandar A esta brigada No son los mejores Y es la primera batalla Que vamos a tener Sin Maximilian Estás revisando informes Cuando escuchas El sonido débil Y entrecortado Un avión De repente El sonido Se convierte en chirrido Como lo reconoces De tu época Antrincheras Te advierte Y te agachas Para cubrirte Justo antes De que las balas Atreviesen el techo Del vagón Cuando el sonido De la aeronave Desciende en la distancia Corres a comprobar La situación Y han dado un golpe Al vagón de almacenamiento Por la amenaza El chato taco Camino de Vladivostok Un anuncio Un anuncio De cerveza Además ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, gente? A ver, un momento Que si no No quiero que veáis El anuncio Otakus 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 ¿Qué? Fuera de aquí Fuera de aquí Terrible Absolutamente Terrible Cuando está cerca De la granja Que te describieron Los chicos Hay un silencio Siniestro Es evidente Que la vida Por aquí Se ha reducido Básicamente ninguna No hay duda De que hay rojos En la zona Pero es imposible Adivinar cuántos Si quieres dejar La granja Suerte Sería el momento Vamos a hacer la misión Vamos a hacer la misión No hay miedo Vamos allá Vale Signos de juego sucio Descubre lo que ha pasado En la granja ¿Va a haber lobos Aquí o qué? Tiene pinta Hay una torre De vigilancia De vigilancia Ya No parece que la esté Ocupando nadie Vamos ¿Un lobo o qué? Un perro La última vez Que me infiltré En una granja Descubrí un osgo Y una obra Haciendo el delicioso True ¡Aaah! ¡Aaah! Gente, cómanse a los lobos Se pueden hacer salchichas con ellos Cómanse a los lobos No mires a Kahn ¿Puedes sacarle la carne a los lobos? No, cierto De hecho, los cadáveres desaparecen ¿Cómo no podría faltar el sacrificio de animales de rigor? Gente, una vez en gameplay no hace daño Aquí hay cositas, ¿eh? Metal, combustible, hay cositas Hay cositas, ¿eh? Vale Gente, a la gente no le ha gustado Que hayas reventado unos lobos con una granada Y se han marchado del stream Fíjate lo que te digo Los crímenes se están haciendo cada vez más duros ¿Qué bandera levantan en los puestos? Creo que la de la República Checa de la época Creo que es la de la República Checa de la época Hombre, Becedas ¿Qué pasó? ¿Qué dice don Becedas? Muchas gracias por esa raid Bienvenidos Estamos infiltrándonos en una granja A ver si podemos echar una mano Estamos aquí en modo checoslovaco En este lastrein home Muchas gracias Muy agradecido Bienvenidos Un avión Mi hombre de Bannerlord favorito Abrazos fuertes, Becedas, tío Mil gracias por esa raid Bienvenidos a todos Estamos jugando lastrein home Un jueguito que salió hace poquito Que nos pone en la piel de la legión checoslovaca Un juego de gestión y estrategia Una mezcla de comandos Y algún juego de gestión de grupo Está guapo Está muy chingón Vale Abre la puerta Cuidado Hay peña, eh Mierda Abre la puerta Vale Hostias Hay que rescatar al del avión, eh Hay que rescatar al del avión, tío Voy a mandar al explorador, ¿vale? Que los otros estén buscando cosas aquí en la granja Su familia espera en un bosque cercano Mierda, está lleno esto de menes Vale Hola, me dice ¿Cómo estamos? Gracias por pasar El puto timer, eh El puto timer, eh Vamos a ayudar a este man Corred Ahí había una llave Joder, está lleno de rojos esto, tío Buah, como nos están sacando Como nos están sacando Del fuego las castañas Las granadas, eh Las granaten Lleva al piloto A un lugar seguro Parece un fusilero Vamos a curarlo Puede ser un buen soldado Es del ejército blanco, eh Me gustan mucho estos juegos Son juegazos, tío Los juegos de estrategia y gestión Suelen ser juegazos, tío Si se hacen bien Está muy guay El gestión tiene aires a Frostpunk No juegas el Companion Heroes Jugué el segundo Pero la verdad es que al tres No le he echado todavía el guante Te dejas comida, profe Lo sé Pero es que quería venir a esto Lo primerito Me dejé más cosas allá Pero es que ahora empiezan a aparecer aquí Ah, son lobos, cabrón Creía que eran soldados Pues aquí había tela y combustible Vamos a decirle a algunos soldados Que vengan a por ello ¿Esto qué es? Parece que es algo Que se puede rellenar Un Barril Ah, lo lleva este man Entiendo que lo tiene que dejar ahí Y se podrá rellenar de algo Vale, corran Hay bastante botín Don Perrete Cartago La máquina de amar Increíble Don Perrete Cartago Muchas gracias Muchas gracias Guapo Por esa fantástica suscripción Ese Prime 14 meses Al otro lado de la pantalla Como un tanque Tío Mil gracias por estar ahí Muchísimas gracias por el cariño Y por el apoyo Tanto tiempo Ya en el canal Muchas gracias Agradece Una barbaridad No te puedes imaginar cuánto Muy agradecido Abrazo Fuertísimo ¿Qué tal todo Don Perrete? Esto no sé qué es exactamente Manos llenas Ah, es para apagar las llamas Que aquí hay algo Puede ser No entiendo No entiendo Digo, se llena de agua Y a lo mejor puedes hacer algo Y tal Pero Ni idea No puedo dispararle No me deja No termino de entender La movida Pero bueno No hay algo ¿Qué pasa si eso? Hayo Vale Tanto tiempo Que matter No 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 Que 가는 No Ito Vale hay bastante comidita la zona eso está bastante bien porque nos va a hacer mucha falta tienen una tiene una ametralladora ahí una ametralladora en el ¡Suscríbete! Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo suponía, gente, lo suponía, esto se puede reparar, pero necesitamos herramientas. Aquí ya hemos estado, estar en la granja de estos menes. Sé que te recomiendo, ¿cómo haces para ser tan guapo? Y consejos, parecerme a ti, Petruccio. Intento parecerme a ti. No lanzaba las granadas de cobertura, era lo que yo quería. ostias y ahora como pues hay que eliminar a ese man hay que eliminar a ese man el kit de reparación estaba en el avión pues no sé cómo sacarlo vamos está donete igual no de la mejor forma gente pero está donete el nico gracias por ese follow bienvenido abrazo fuerte mi pana gracias por el follow hubo suerte ahí y este ya veremos si no se muere luego en el tren vale a ver si no encontramos rojos por aquí me apetece andar peleando con más peña como se han notado unos soldados a otros el maximilien no habría cagado vale Comida donada. Reliquia valiosa de vuelta.